y salió desde Miami hacia Santa Clara, el primer vuelo desde Estados Unidos, a un aeropuerto provincial de Cuba después de que el presidente Joe Biden derogara las restricciones impuestas a los viajes por su predecesor Donald Trump. El vuelo es de la compañía aérea War Atlantic. Los vuelos a aeropuertos provinciales cubanos quedaron interrumpidos en el año 2019 por las restricciones a viajes a la isla impuestas por Donald Trump. El primero de junio de este año la administración Biden revocó esas restricciones. En un giro de su política hacia Cuba.